Hola, me llamo Sofía, hoy te quiero compartir mi experiencia del programa El Arte de Diseñar Cejas como Negocio. Compré este curso porque quería aprender desde cero cómo diseñar cejas de acuerdo al rostro de cada mujer y que queden divinas. Quería tener una guía en video que explique paso a paso cómo diseñar la ceja, cómo restaurarla de forma natural, cómo adaptarla a la fisonomía o gustos del cliente. Este curso me ayudó muchísimo a resolver gran parte de mis dudas. También quería recomendaciones de una profesional sobre cuánto cobrar por mis servicios, cómo calcular los costos, lo fundamental del maquillaje y la fotografía que venda para este servicio, entre otras cosas. Y ahora me siento muy contenta porque ya estoy ofreciendo mis servicios y empezando mi negocio. Mis clientas están muy satisfechas con sus cejas, quedan muy profesionales. Recomiendo el curso certificado porque puedes tomar el curso en el horario que quieras y todas las veces que necesites. El acceso es permanente. Tiene un foro de preguntas y respuestas para hacer consultas. El curso enseña de forma práctica y paso a paso sin necesidad de tener experiencia previa para dominar las diferentes técnicas para diseñar las cejas. La instructora tiene mucha experiencia y enseña mucho en sus clases. Puedes ver toda la información del curso haciendo clic en el enlace debajo de este video. Te lo recomiendo para que te inscribas ya que tiene un 50% de descuento y son los últimos cupos de su promoción. Yo usé tarjeta de débito y me llegó el acceso de inmediato. También puedes usar cualquier tarjeta de débito o crédito. Hay Paypal, pago en efectivo u otras opciones como cuotas. Lo bueno es que tiene garantía de 7 días que puedes probarlo sin problemas. Si de verdad quieres aprender todo lo necesario para convertirte en una experta en el arte de diseñar cejas. Esto te va a ayudar mucho. No importa si tienes poco tiempo ya que puedes avanzar con los videos en cualquier momento del día y el acceso al curso es de por vida. Además está a buen precio con cupón. Les comparto en el enlace de abajo fijado en los comentarios o en la descripción de este video para que puedas acceder al curso con descuento y con todos los bonos extras incluidos. Ingresa al enlace de abajo y escribe este cupón para tener el 50% de descuento. 0, 3, 10, 16. O fíjate si ya está activa la promoción. Prueba el cupón y me dice si te funcionó. Gracias y por favor dale me gusta al video si te sirvió la información. Eso me ayudaría mucho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.